Es el momento, está llegando, es el momento, ha terminado Lesslie, que relajadita, ¿vale? Te conozco, te conozco, Antonia Ay, muy buenas, queridísima Morromeira, voy a entrar a triunfar, ¿no? Yo la verdad que estoy un poco nerviosa, Antonia, yo quería ir a ti por redes y demás y digo, no sé, ¿qué voy a esperar con ella? Ajá, no, tranquila, tú estás aquí como en tu casa Bueno, pues bueno, voy a darte dos besitos Ay, encantada, Antonia, ¿eh? Un placer, me recuerdas mucho a una amiga mía que se llama Yeri Frartile ¿Ah, sí? Maravillosa tiene que ser ella, por cierto Eh, a ver, amor, bueno, estamos aquí porque precisamente son tus fans, son la gente de las redes en las que quiere saber muchas cositas de ti Porque es verdad que tú llevas años en el mundillo, pero claro, como las entrevistas de Antonia, ninguna Lo siento Sí, es verdad, eso también es verdad Vamos a ver, vamos allá, a ver con este dispositivo que se me aclaró Eh, venga, bueno, primero que todo, eh, felicidades por tus éxitos También quiero poner de ante el mano y de ante el pie Que, eh, tú, eh, que tú Tú eres una chica, bueno, una ciudadana del mundo, artista y que, bueno, la has sacado single ¿Vas a sacar nuevo single? Eh, sí, tengo previsto sacar nuevo single y va a estar muy, 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 muy bien Y aparte creo que va a ser un dueto con alguna persona, que no puedo decir, pero va a ser muy guay No, quién sabe, si algún día hacemos algo juntas Ah, quién sabe Antonia Eh, sí, yo la dejo caer por ahí, como que no quiere la cosa, pero la quiere Yo estoy muy orgullosa que tú lleves lo que es el arte canario a todo el mundo, ¿vale? Porque yo también me encargo de eso, a mí no me hace ni caso Pero a ti sí que tú sí tienes una apurreada de seguidores Entonces yo quiero animar a todos tus followers a que, oye, que también me sigan a mí Porque yo también quiero estar a las 10, también quiero llevar ese talento afuera Por supuesto Antonia Muy bien Te veo muy calladita Es que soy expectativa Antonia, la verdad es que tú eres tan intensa Ay, yo soy muy intensa No te habías topado con nadie intensa, ¿no? Empezamos tranquilitos, empezamos como por ejemplo ¿Cómo conociste a Antonio Tejado? Por ejemplo A Antonio Tejado lo conocí en un ave Así fue, tal cual Fugar No, íbamos de Madrid a Sevilla Y entonces ese fue mi primer contacto con Antonio Tejado, donde lo conocí Donde hablé con él, porque nunca la había había conocido con él Muy bien, muy bien ¿Y qué tal? ¿Empezaste en la casa por el Tejado? ¿Cómo? Pues no, lo empecé por la chimenea, la verdad Ah, muy calentita, ¿no? Bueno, vamos a dejar el termito ahí, que luego me caen las querellas A ver ¿Cuántas veces te has enamorado? Si te has enamorado A ver, realmente, como enamorarme de enamorarme, una Pero, luego, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, en un día me puedo enamorar cuatro mil veces Ay, ella, sencilla Uy, el médico de mi madre, uy, el auxiliar de mi madre, uy, el de la que, uy, pero estos son enamoramientos ficticios Claro Pero verdadero, solo uno ¡Mueve! ¿Cómo te sientes cada vez que estás? ¡A Sevilla! Ay, Sevilla, me encanta Yo siempre he dicho que Andalucía y Canarias tienen muchísimas cosas en común Y me chifla, me chifla a Sevilla, me encanta la Feria de Sevilla, todos los gente te filó encima, vente a Flamenca De hecho, ahora se me conocen en Sevilla como la Canaria más Flamenca ¡A Flamencada! Maravilla, un besito para toda Sevilla, para toda gente Un besito, os quiero ¿Cuál fue tu primera vez con un hombre? Pues mi primera vez fue tempranita, como a las nueve y media de la mañana ¡Ah! Sí, una cosa temprana Me encanta, eres de las mías, chocada Lo dejamos ahí y búscatela a ella Opina Atención Opina de la discusión entre Sofía y Rocío Flores Pues Sofía me pareció desmesurada, una maldad hiperultrama, dañina Lía no puede recriminar a Rocío Flores que tenga abandonado a una madre Cosa que no es verdad, Rocío Flores ha intentado por todos los medios un acercamiento con su madre La cual ha dado el no por respuesta y por callada Y sin embargo, Sofía, tampoco tienes trato con tu padre No lo quieres, no estás con él y nadie te recrimina que lo tengas abandonado ¿Me quedó claro? Pues ahí lo dejo Entonces, muy bien, yo me voy a meterte porque después me llegan que era ella A ver, esta intenta darte un poco de ubicario, pero yo sé que tú vas a ser un... Vamos a ver Dice, ¿no tienes ganas de buscarte un trabajo y un futuro? Los bolos y la fama no duran toda la vida Pues mira, yo lo que le quiero decir a esta persona es que hay gente que no comprende cuál es mi trabajo Ese ya no es problema mío, yo la verdad que soy una trabajadora, trabajo todos los días de mi vida Por supuesto Y igual que dices que los bolos y la fama se acaba rápido, pero mi vida no Y mientras yo tenga vida voy a seguir luchando por mis sueños, persiguiendo mis metas Que es lo que llevo haciendo desde que tengo noción Por supuesto, por supuesto Es superación, es estar lejos de los míos, no es estar en Fuerteventura Eche de menos a mi madre, a mi abuela, a mis hermanas, a mis amigas de la Francia Que son muchos sacrificios Y la gente cree que estoy como siempre de fiesta Y no, a veces me gustaría estar en mi casa con mi familia Y tengo que estar todo el día viajando con la maleta a cuesta Porque estoy trabajando Porque cuando tú me ves así en Sevilla, en Jaén, en Madrid, en Barcelona, en Portugal, en Lisboa, en cualquier ciudad Estoy trabajando ¿Te arrepientes de algo en esta vida? Pues la verdad es que esta pregunta es complicada Pero creo que no, no me arrepiento de nada Porque todo lo que me ha pasado me ha servido para evolucionar Efectivamente No sé qué le pasó a mi ex, que se junta con el otro ex Se juntaron los de Cali Pisa, y eso es lo que me da risa O no sé qué le pasó a ese bobo, que se junta con el otro bobo ¡Bravo! ¡Apláudela, apláudela! ¡Bravo! 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 Ella tiene dos, está dos en mala ¡Hasta o mala! ¡Hasta o mala! ¡Muájate! ¿Qué prefieres? ¿Sofía Suesco? ¿O Samira? ¡Samira! ¡Samira! ¡No tengo claro! ¡Samira! forever, porque Samira no es mala niña, lo que pasa es que arrastra odios y rencores que lo paga con gente que realmente no se lo merece, pero sin embargo es que Sofía no hay por dónde cogerla. Sofía que cuesta, ¿no? Digamos, cuesta, ella era contorsa. ¿Te gustaría ser mamá? De momento no, no tengo síntomas carnal ninguno, pero sí es verdad que me encantaría tener una pequeñita legado. ¿Te gustaría dejar algo? Sí, una niña, seguro. ¿Sí? Sí, me gustaría que, pues, transmitirle mis valores a esa persona. Eso es importante, a mí con eso estoy muy de acuerdo, en transmitir los valores. Exacto. Si tuvieras al presidente de Vox enfrente, ¿le darías unas cuantas píldoras de ubicaína? ¿Qué le dirías? Yo es que directamente a Santiago Pascal no le daría píldora, le daría intravenosa, con suero, el vuelto inestado, en UCI. Toma. Constantemente 24 horas inestado. Desde que suelta alguna patujada, inyección en veno. Eso, eso. Porque está desubicado totalmente. O sea, es que yo creo que él tiene felizfobia. Cuando vea gente feliz, ya lo voy. Totalmente, me encanta ese término. Sí, porque es que me encanta por la gente que dice, no, es que tú odias a no sé qué. No, no, no. Yo no es que odias, sí señor. La gente cree que nosotros odiamos a los votantes de Vox, al revés, nos dan lástima. Claro. Yo lo que entiendo es que tú recapacites y pienses, es necesario quitarle unos derechos a personas que se quieren amar del mismo sexo. Es necesario que se le quiera quitar el derecho a una mujer que decide libremente abortar. Es necesario que se quite una ley de violencia de género, puesto que decís que no existe violencia de género, es que tenéis que analizar un poco lo que estáis diciendo. Por favor. Por favor. La tos. Bueno, la verdad es que la gente pregunta cosas que es que yo, pero bueno, yo te las hago porque sé que tú no tienes ningún problema en contestar a nada. Porque no se piensa que aquí estamos ocultando cosas, no. A ver, dice, es verdad que antes eras un hombre, no va a mala. Pero ella lo suelta. Pero ella lo suelta. Joana, te voy a dar una exclusiva para tu canal. Por favor. ¿Vale? Yo antes nací hombre. Me lo esperaba, tío. Sí, ha sido una roba. Nunca lo he contado, nunca se ha sabido, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Ya no es premisa en tu canal. Gracias por compartirlo conmigo. Y me siento liberada por contarlo, ¿sabes? Pues, ¿sabes qué te digo? Que ojalá yo haber nacido hombre. ¡Pip! ¡No tan buena como ella! ¡Aica! Que son antiguas, las preguntas son antiguas, la gente no se entera. Pero bueno, gracias, gracias. Vamos a obviar. Pues nada, yo creo que hemos tenido como un resumito así un poco de todo. Ah, perdón. Hubo una entrevista anterior, porque yo siempre a las personas que entrevisto les digo que lanzan una pregunta para que se las hagan a la siguiente persona. Vale, el último entrevistado, porque hubo un paraduncito, fue Javi Martín. Ah, qué guay. Y la pregunta es, si pudieras tener algún poder, ¿no? Durante un día, ¿qué poder elegirías? Pues yo elegiría el poder de la sanación. Y me encantaría en ese día ir a un hospital y tocar a todo el mundo y poder sanarlo. ¡Qué bien! Oye, qué maravilla. Eso me parece algo de mucha bondad y de mucha entrega por tu casa. Bueno, amor, pues yo quiero darte las gracias inmensamente. Gracias a ti, ya amor. Para mí es un placer, un orgullo. Para mí es un orgullo, tú eres ya un referente en Canarias. Bueno, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Deberías conocerme a más. Todo lo llevo ahí. Bueno, pero la verdad es que sí, porque me encanta que haya personas como tú, libres, capaces de decir lo que les apetece en cualquier momento, sin miedo a nada. También es verdad que gracias a personas como tú, hemos avanzado y estamos consiguiendo cosas. Porque así todos nos quedamos calladitos en la boca, sin decir nada. Aquí no se avanza para nada. Así que muchos éxitos, que ya los tienes. Gracias. Y que, bueno, que Monsi, que ya está bien, que se recupere el todo. ¡Escitos a Monsi! Y que todo vaya estupendamente. Gracias. Y que nada, mi amor, que te quiero un montón. ¡Ay, yo también, entonces! Así que la cancioncita para terminar. Y nos vamos. Cinco, seis, siete. Es el momento. Está llegando. Es el momento. Me he terminado. Chao, chao. Besos al aire. Chao. Ayuda, ven. Ay, ven, la pobre. Ay, corté pancana, mi cara. Aparecí, ¿eh? Ay, Dios mío. Pate.